El Papa pidió un cese inmediato al fuego en Siria, que permita al menos evacuar a los niños que todavía padecen el recrudecimiento de las hostilidades en ese país. Al final de su audiencia pública semanal, ante más de 20.000 personas congregadas en la Plaza de San Pedro, Francisco subrayó y reafirmó su cercanía con todas las víctimas del deshumano conflicto sirio, que ya dejó decenas de miles de muertos. Pidió que esa tregua sea impuesta y respetada al menos por el tiempo necesario para permitir la evacuación de los civiles, sobre todo los niños, que están todavía atrapados bajo crueles bombardeos. En las últimas horas se recrudecieron los bombardeos en la parte este de la ciudad de Alepo y, de acuerdo a reportes de prensa, solo la víspera unas 27 personas perdieron la vida, entre ellas cuatro menores y dos mujeres, Notimex.